¡Hola! Vaya, my melody, diste lo mejor de ti en la cometa. Yo también quería construir una para el Festival de las Cometas. ¡Gracias, Cinnamoroll! Ya que no tienes una cometa, ¿te gustaría ser micopiloto? ¿En serio? ¡Suena genial! ¡Muchas gracias! ¡Será la cometa más brillante, luminosa y deslumbrante de todo el festival! ¡El sol brilla! ¡Una ligera brisa viene del sudoeste! ¡Conclusión! ¡Es el momento óptimo para volar nuestros cometas! ¡Absolutamente delicioso! ¡Tu cometa es maravilloso, my melody! ¡Gracias! ¡Espera a verlo volar! Quizás necesitamos un poco de velocidad. ¡Parecía revolotear un poco! ¡Tal vez necesita ser lanzada más alto! ¡Vamos! ¡A dónde vamos! ¡Aún no vuela! ¡Sé que no es la más bonita! ¡Pero quería que volara más alto que todas! ¡Te lo digo yo, Keropi! ¡Lo único que necesitas es correr! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Gracias, Cinnamon Roll! ¿Y si lo levanto un poco? ¡Buena idea! Lo siento, my melody. Es demasiado pesada. ¡Ay, caramba! ¡Esta cometa nunca volará! ¿Qué pasa, my melody? ¡Oh, nada! ¡Es que todo el mundo tiene una cometa tan bonita que combina con su personalidad! ¡Salvo nosotros! ¿Queréis volar mi cometa un rato? ¡Gracias, Hello Kitty! ¡Pero no quiero coger otras cometas! ¡No me malinterpretes! ¡Tu cometa es muy bonita! ¡Pero no es para mí! ¡Oh, my melody! ¡My melody! ¡Tengo una idea! ¡Vaya! 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 ¡Es deslumbrante! ¡Ah! ¡Qué guay, my melody! ¡La cometa más brillante es sin duda la vuestra! ¡La más bonita de todas! ¡Gracias a todos! ¡Y un agradecimiento especial a mi copiloto! ¡Sí! ¡ pasar! ¡Si. Ya estés juntos. ¡Hasta que la super sloppy! ¡Hasta que lo dejes de Tiffany! ¡Suscríbate! ¡Hasta que un meu amor! ¡InimeterLEDs! ¡Nos vemos en nuestras próximas aventuras! ¡Adiós!